Es recordar a una gran figura, baluarte de la décima panameña, como lo fue el negro Agustín Sombrero Pintado Rodríguez, que lo ideó, lo cantó, lo tocó, y lo ha dejado para la historia torrente de gallina en Tiempo Lamento. Y con el sonar melodioso del compás de cuerda, Manuelito, con control, Corrales, Ángel de León, izquierda y derecha, derecha e izquierda, desde el barro Ocedeño, en el corredor de los pobres, Panamá Norte, por la que se oye y se ve la pioná típica, estamos en vivo, para Panamá y el mundo le corresponde la salida, y Baywatch, hablamos del guardián de la bahía, Rafael Lili Samaniego, quien nos dice así. ¡Guau, guíme! ¡Eh, oh, 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 oh! ¡Regresa pronto, mujer, que hay que ser recuperado! ¡Guau! Me fui sin decirte adiós Para no ver tu presencia Porque esta triste experiencia Fue amarga para los dos Le pido perdón a Dios A descubrir tu ilusión Esas cosas de razón Que pasaron del ayer Puedes marcharte mujer No estás en mi corazón Ya quiere problema el señor Escucha la vaina Francisco ¡Guitarra del alma mía! ¡Dale un consuelo a mi vida! ¡Guitarra del alma mía! Te marchaste de mi lado sin aparente razón Para pagar con traición el amor que te había dado Te marchaste me has contado para poder disfrutar Pero después de rodar como un loco por la vida Me extrañarás y enseguida por mí tú vas a llorar No soy el primero que llora en la mujer que me lleva el diablo ¡Au! ¡Au! ¡Abrábelo señora! ¡Adiós viene mi compadre! ¡Au! 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 Oiga la chiquilla linda, matemán que no me quiera Le di todo sin saber que a su maléfico juego Fui la leña para el fuego que pensaba ver ater Lo siento mucho mujer, jamás habrá comprensión Porque tu vana ilusión contigo se quedará Sufre sola porque ya no estás en mi corazón Eso dice, hueve, ¿y cómo me llamas? Que bien, que bien, mamalito Hueve Hueve, ¿verdad? 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 Guitarra del alma mía, dale un consuelo a mi vida Muchachos juegan conmigo, vamos a encerrar con agua Vamos a coger trijoles antes que nos moje el agua Muchachos juegan conmigo, vamos al cerro con agua Vamos a coger trijoles antes que nos moje el agua Muchachos nos vamos al frijolo, a coger trijoles al frijolo Muchachos nos vamos al frijolo De seguro gozarás el vivir en soltería Pero al pasar de los días, volver conmigo querrás Tu pecho será incapaz de dejarme de adorar Y cuenta, te vas a dar del error que cometiste Amargado, solo y triste, por mí tú vas a llorar Ay, 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 yo sí quiero esa morena Ay, 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 qué bonita es Matané Ay, 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 fé y así no se deja un hombre Por allí la veo pasar De la mano con un viejo Me reiré de ese pendejo Del que piensas desplumar Pero un día vas a quedar Encerrada en tu prisión Tus encantos ya no son Como los corte anoté Y como ya te olvidé No extraje en mi corazón ¡Ay, qué bien, hombre! ¿Cómo dicen? ¡Buen, buen, por el mismo! ¡Buen, buen, por el mismo! ¡Buen, buen, por el mismo! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la guitarra? ¿Dónde es el bregoncito que le gusta a la gente? Tilajita de Atalaya ¿Quién la ve tan linda? ¿A quién la ve tan bella? ¿A quién la ve tan bella? Tan linda y tan presumida Y anoche durmió con ella Tan linda y tan presumida Y anoche durmió con ella Él durmió con ella En la cama de ella Él durmió con ella En la cama de ella Ella lo besaba Ella lo besaba Porque era doncella Ay, ella lo besaba Porque era doncella Sentirás que tu existencia No tiene ningún valor Y al no tener mi calor Vas a sufrir de impaciencia Añorarás mi presencia Pero ya no voy a estar Y cuando me veas pasar De la mano de otro ser Por no saberme querer Yo sé que vas a llorar La mujer me está tirando filo abajo Pero yo, yo me defiendo Yo me defiendo Que viva el amor Sentimiento Sentimiento, guitarras Aquí ese torrente de gallina La vendo En el centro recreativo Los Sedeños A orillas del Corredor De los Pobres El guardián de la bahía Rafael Ili Zabariego La más bellaca Yami Muñoz Manalitos Al control Corrales Ángel de León Porque esta noche Los patrones de la cumbia Sammy Sandra Sandovala A través de la que se oye Y se ve la viana típica Para todo el territorio nacional Y que viva Panamá Viva el mes de la patria Viva el 9 de noviembre Que viva los veragüenses Bueno que bien, que bien, que bien Ese torrente de gallina Vamos a darle un aplauso Un aplauso a los artistas Que se escuchen Gracias damas y caballeros Público presente Estamos ubicados En el centro recreativo Los Sedeños Hoy 9 de noviembre Jueves 9 de noviembre Donde el público sigue llegando Poco a poco A escuchar la décima panameña En el mes de la patria Gracias a Lili Zamariego Y Yami Muñoz Dos artistas profesionales Que vienen con ese esfuerzo Han hecho un esfuerzo Lili Zamariego Para llegar acá A cumplir este compromiso Hoy 9 de noviembre Bueno Yami Usted cantaba La décima de Ah empezó Lili Lili ¿De quién cantaba usted? De José Saldaña Este es el de la guava De los santos Usted Yami Muñoz La más bellaca Del poeta José Luis Tuñón El hombre del Congo El hombre del Congo El hombre del Congo Torrente de Gallino Lamento Gracias Ángel de León El amigo Manuelito El control corrales Donde estamos ubicados Acá en el centro recreativo Los Sedeños Por una fina cortesía De Seco Renano El hombre del Congo